Una primera jornada, que no pudiste jugar por temas burocráticos, con mucha ganas, ¿no?, de poder jugar. Sí, me agradezco mucho el ganas de jugar, de pasar algo por lo que tú dices, pero ahora ya estoy recuperado pelamente de la lesión y tengo ganas de apostar el mundo. ¿Te sorprendió lo que pasó? ¿Tú pudiste hablar con la gerencia de la Federación Chilena? ¿Te sorprendió lo que pasó? Eh, sí. Lo que pasa es que me suspendió porque no sabía que era así y me había tratado de recuperar lo más rápido posible para estar. Y la noticia estaba sobre el viernes y me arregué mucho por lo que no pude jugar, porque, por ejemplo, ya hablé, pero ya no. A su vez, no. Tienes que haber hecho antes una carta o algo, pero ya no está. Parece que ellos no pusieron mucho interés en ayudarte para que pudieras jugar allí. Yo no lo sé, pero no me llenaba a casa y no jugué así, más allá de estar en la vida, si me pusieras por fuera, no tienes el futuro. A mí me he tenido rabia sobre todo porque llegaste bien, ¿no?, físicamente, para poder jugar por una compañía, no sé por. Ah, sí. Sí, pues, bueno, lo que te dije, me había... me había tratado de recuperar lo más rápido siempre, me había, como se dice, arriesgado un poco, porque venía así saliendo una lesión y... y tenía muchas ganas de estar y... y no se pudo hablar de estar bien. Todo estaba al 100%, ¿no?, ¿no?, ¿90%, ahora me ha creado que estaras al 100%? No, me imagino. No sé, no, no, no sé. No siento, bueno, desde el miércoles cuando me hice la última resonancia, no salió bien. por ahora nos sentimos más dolentes